Se armó, como decía hoy Nacho al inicio del programa, un lío grande político. Esto parte de que el colectivo Más Igualdad realizó el domingo una charla virtual que tenía como título La gestión política de la pandemia crónica de un fracaso humanitario. En esta charla, que fue por Zoom, distintos médicos analizaron y realizaron presentaciones acerca de la situación de Uruguay y cómo marcha allí la pandemia. Todo en relación con la gestión de la pandemia y todo lo que sucede con el coronavirus. Uno de ellos, uno de los que estaba allí, fue el expresidente del Sindicato Médico del Uruguay, Julio Trochansky, quien en una de sus intervenciones señaló que se podía haber evitado muertes por coronavirus y que el gobierno debía hacerse responsable de esos casos. Concretamente dijo, tenemos que dar una respuesta clara para decir que podemos comprometer el futuro del país y tenemos que poner a Uruguay en los ámbitos internacionales de condena. Esa fue parte de la exposición. Hay una precisión, no dijo que el gobierno tiene que hacerse cargo, que lo dijo. Dijo que había que hacerlo responsable, que no es lo mismo, y hacerlo responsable en los foros internacionales. Sí, dijo, hay que hacer responsable del gobierno, ¿cierto? Esas fueron las palabras concretas de Julio Trochansky. Bueno, obviamente esta intervención generó críticas, cuestionamientos, como la del senador nacionalista Sebastián Da Silva, que si no lo escucharon ayer en este programa con nosotros, vamos a recordar lo que decía en entrevista con Desayunos Informales. Ese es un sinvergüenza que ojalá no se escuche conmigo. Lo descubrieron a Trochansky, pero vaya si habrá de esos Zoom, de esos grupitos dando manija, tratando de tirar las muertes a un gobierno que no ha parado de hacer una cosa que cuidar a la gente. Le filtraron a este Julio Trochansky una reunión en donde lo que quería machacaba y manijeaba que hay que dejar bien en claro que las muertes evitables hay que tirarse enlazar el viato, que son culpa del viato. Y eso no es de buen inguazo. Esto es parte de lo que sucedía ayer de mañana en este programa, que nos había tomado un poco... Por sorpresa. Disculpen las caras, pero fue una sorpresa. Sobre todo en los calificativos, el tono amenazante del senador y demás. Exacto. Bueno, después esto siguió en Twitter. Esto no terminó acá. Después de esta entrevista, el intercambio siguió en la red social donde, por haberlo escuchado, Trochansky le preguntó al senador Da Silva, sin mencionarlo, pero decía espero que no se cruce conmigo, lo estaba amenazando, decía Da Silva, contestó que era un miserable y el dirigente de UNID replicó que el senador se amparaba en sus fueros para amenazar e insultar. Allí lo están viendo. Senador Camboy, que es el arroba, digamos, de Da Silva, cuando usted dice... Le preguntó si lo está amenazando. Ahí está. El legislador manifestó que lo esperaban en el juzgado, lo llamó guapo de Zoom al expresidente del sindicato médico. Bueno, este intercambio generó apoyos y cuestionamientos de distinto tipo. Desde el presidente del PITCNT, Fernando Pereira, que calificó de patotero a Da Silva, hasta el señalador Sergio Botana, que señaló a Trochansky como Truchansky. Bueno, para conocer su posición, para ver cómo sigue este tema, que tiene más allá de la ida y vuelta, la amenaza, no amenaza, en fin, los calificativos, tiene una cosa importante atrás, que es esta aparente denuncia que se podría hacer, o por lo menos la intención de denunciar al gobierno en organismos internacionales. Así que para hablar un poco de todo esto, ya recibimos al expresidente del sindicato médico del Uruguay, Julio Trochansky. Buen día. ¿Cómo te va, Julio? Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muy gusto. Buenos días. Bien, bueno, lo primero es, ya con 24 horas después de todo este intercambio y de todo esto que sucedió ayer, ¿cómo lo ves con esta distancia lo que pasó? Digo, lo veo como lo vi en el día de ayer, yo creo que no es menor, no es secundario, pero los senadores que amenazan, que insultan, son personas que deberían hacer lo contrario, están dentro del Parlamento una institución que debe velar por la libertad de expresión y debe ser vigilante de los derechos de las personas y de la democracia. Realmente llama mucho la atención, el Partido Nacional ha dado grandes líderes al país, ha contribuido a la construcción de este país, ha luchado por restaurar la libertad de expresión y la confrontación de ideas en el ámbito democrático y permitir, y ustedes obviaron algunas de las cosas, en la reacción, no digo intencionalmente, sino en el uso del tiempo, pero el senador Da Silva, no recuerdo si en la misma charla de ustedes estaba hablando sobre su tenencia de armas y a posteriori de eso realiza una amenaza directa hacia una persona diciendo, mejor no me lo cruce, que ratifica luego en su cuenta de Twitter. Eso, para cualquiera que se despoje de sus convicciones o sus ideas políticas, es una amenaza, es una amenaza violenta, es una afrenta a quien expresa una idea diferente, una intolerancia que no es propia de un senador, no es propia de quien debe dar garantías a la población de poder expresarse libremente. O sea que no es menor, no es nada menor y resulta muy llamativo para quien ocupa un lugar y una responsabilidad elegida por los ciudadanos. Cuando usted habla de los fueros y en la red social le dice al legislador que se escuda en los fueros parlamentarios, en caso que no lo estuviera o de renunciar a esto, usted presentaría una denuncia contra este legislador, va por ese lado ese comentario o a qué se refiere concretamente con eso que dijo usted. No, pero es que yo le hago la pregunta a ustedes, si una persona amenaza públicamente a otra, porque decir, y además en el contexto, como vuelvo a repetir, en el contexto de la entrevista que ustedes le estaban realizando y otras expresiones que estaba diciendo, si ustedes ven que alguien dice, espero no cruzarte, y vuelve a repetir, espero no cruzarte, y luego dice afirmaciones como guapo, términos que incitan a la violencia, yo le preguntaría si eso no es una amenaza. Y si ustedes no, y además de los insultos que profiere en esas expresiones, yo le pregunto a ustedes si no constituye una causal de denuncia. Lo que pasa es que el senador, cuando hace las expresiones, también sabe muy bien, y hemos tenido otros ejemplos, que los fueros no le pertenecen a él. Los fueros solo pueden ser sacados por el propio parlamento. Y entonces, amparado en esa impunidad, genera este tipo de lesión a la libertad de expresión, a la democracia, a lo que debe ser el intercambio. Acá la única guapesa que debe existir es la de las ideas, las del intercambio de ideas. Y en un país que ha luchado mucho...